Anoche precisamente le informamos de una nutrida balacera que dejó del saldo de cuatro personas fallecidas y otros heridos en la cabecera departamental de Zacapa. Hoy ya se conocen los nombres de las víctimas y también las primeras líneas de investigación. A eso de las 9 y 20 de la noche del martes, una serie de detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos del mercado municipal de Zacapa, quienes de inmediato verificaron qué sucedía y al observar detenidamente, constataron que se trataba de una masacre, la cual dejó cuatro fallecidos y dos heridos, entre ellos un menor de edad. Entre las víctimas se encuentran dos lustradores de zapatos que laboraban en los alrededores del mercado, un cargador de bultos, una mujer identificada como pastora de Jesús Natividad López de 50 años, un sexagenario y un menor de edad. Las primeras líneas de investigación señalan que el ataque pudo ser en contra de los lustradores de zapatos, ya que ambos tenían antecedentes penales y varios ingresos a la cárcel por distintos delitos, por lo que podría tratarse de una disputa entre pandillas. Mientras que una segunda versión apunta a que tras varias amenazas de muerte, pastora de Jesús fue blanco de sicarios que durante el ataque le quitaron la vida a inocentes. Según familiares de Natividad, había sido amenazada desde hace varias semanas. Fiscales del Ministerio Público abrieron una investigación para dar con los responsables del recudiable atentado. Las autoridades informaron que tanto Augusto Reyes Pérez, de 60 años, como el menor de siete, que los notificaron heridos en la masacre, se encuentran internados en un estado estable. El niño va herido. El niño va herido.